Quiero hacer una tier list de los mejores jugadores de esta Copa América de Venezuela Los mejores jugadores de Venezuela en esta Copa América, tier list Comenzamos con... Estoy medio ciego, entonces voy a estar haciendo así para poder ver el juego Porque estoy bastante ciego Por John Aramburo, a ver, sinceramente aquí no hay mucho que discutir Figura total, para mí el mejor lateral derecho del torneo Capaz por ahí objetivamente se le puede dar a Muñoz Porque Muñoz fue finalista, aunque no jugó la final Pero para mí, si no fue el mejor lateral derecho de toda la competencia Fue el segundo mejor, entonces para mí Aramburo 100% en figuras Eduard Bello Mira, Eduard Bello no es un jugador que a mí me encanta Es un jugador que tiene sus limitaciones No estoy diciendo que es malo, pero tiene sus limitaciones Y sinceramente a mí de titular nunca me ha gustado, siento que no rinde Pero Eduard Bello sin duda fue importante en esta Copa América para Venezuela Recordamos el partido contra Ecuador, que lo desatasca él Recordamos el partido contra México, que la entrega fue brutal Para mí Eduard Bello fue sin duda importante para Venezuela en esta Copa América El Brujo Martínez ¿Ustedes qué piensan de la Copa América del Brujo Martínez? O sea, el Brujo Martínez fue importante No te voy a decir que no Pero ¿ustedes creen que fue una buena Copa América del Brujo? Para mí fue flojo No te digo flojo al nivel de Ángel Herrera Pero para mí fue flojo ¿Ustedes qué opinan? ¿El único que hizo me dio algo en el mediocampo? Claro, pero lo que hizo en el mediocampo fue lo más destacable de un mediocampo bastante horrible Porque jugamos muy mal en el mediocampo Justamente el mediocampo que fue que yo dije que Brasil era, que Venezuela era mejor que Brasil en el mediocampo Y justo el mediocampo fue lo peor de la Copa Dios mío, no pegó una Venezuela hoy en día tiene mejor mediocampo que Brasil Tanto Ángel Herrera, el Brujo Martínez y Telasco Segovia se los he hecho a quien sea No me importa nada O sea, yo creo que el Brujo Martínez en entrega, en recuperación y en todo lo que te ofrece Siempre dio la talla Ahora, ahora Fue bastante impreciso, sinceramente Tampoco fue destacado Yo les voy a decir algo Para mí importante es mucho Pero para lo que fue el mediocampo Para lo que hizo el Brujo lo voy a poner en importante Por ahora Ya después vemos si lo bajamos, si lo subimos, lo que sea Pero para mí fue importante solamente por eso Porque fue un mediocampo muy desastroso Y el Brujo fue un poquito de lo más pasable, por decirlo así Este es Cádiz, este es Cádiz Cádiz para mí, sinceramente no jugó mucho Pero las veces que entró para mí dio la talla Y contra Ecuador que hizo el gol Yo creo que Cádiz para mí puede ser un buen recambio en esta selección No fue suplente como tal porque también entró Ni fue flojita la Copa América Pero tampoco lo pondría en importante Para mí Cádiz entra en el recambio de esta selección vino tinto Y por ahora tenemos una figura, dos importantes y un recambio Cristian Cáceres Nada, para mí Cristian Cáceres, sin explicar mucho, lo voy a poner acá Lojito El otro, John Chancellor Suplente O sea, Chancellor no jugó nada Ni un minuto, ¿no? Nahuel Ferraresi ¿Cómo fue la Copa América de Nahuel Ferraresi para ustedes? Para mí fue un jugador importante Lo voy a poner en importante No llega a figura Pero para mí fue importante Por más que fue bastante desastroso el partido El partido que tuvo contra Canadá Pero tanto Osorio como Ferraresi Fueron bastante, por decirlo de una manera que no suene mal Tuvieron un partido muy flojo ese día Que fue el partido más importante de Venezuela en la Copa América Defensivamente hicieron bastante agua Pero para mí igual Ferraresi fue importante en esta Copa Para mí fue importante en esta Copa Y no tiene mucho más Así que nada Ferraresi en importante Alexander González ¿Qué pasó con Alexander González? Para mí fue flojita Para mí la Copa América de Alexander González fue flojita Fue suplente también en algunos partidos Pero también jugó Gozó de minutos Entonces yo suplente no lo pondría Porque sería al mismo nivel que Chancellor Entonces para mí Alexander González entra aquí en recambio Recambio Alexander González entra en recambio Sí señor Matías Lacaba O sea, no fue flojita porque no jugó Recambio no sabemos porque tampoco entró mucho Para mí suplente Al mismo nivel que Chancellor Christian Macum ¿Qué hacemos con Christian Macum, mi gente? Eh, suplente también Suplente No jugó mucho No te diría flojito porque tampoco hizo tanto Pero Macum, suplente Miguel Navarro Lateral izquierdo de la selección venezolana de fútbol From KB más Navarro ¿Qué se puede decir de Miguel Navarro? A ver, quiero leerlos Para mí flojita ¿Qué quieren que les diga? Para mí fue flojita la Copa América de Miguel Navarro Sobre todo el partido contra Canadá Fue el peor partido que tuvo Navarro en la Copa América Y Venezuela en general, ¿no? Pero Navarro hizo mucha agua por esa banda izquierda Para mí flojita Lo pongo en flojo Toca el turno de Jordan Osorio Para mí Jordan Osorio también fue importante Pero no sé si ponerlo en figura Porque tampoco destacó mucho, muchachos Si nos vamos a los puntos bajos de Venezuela En esta Copa América fue el medio campo Y a nivel defensivo estuvimos mal Ojo, nada más nos metieron dos goles en toda la Copa América Que fue el gol de Ecuador y el de Canadá O sea, podemos decir que nos hicieron solo dos goles en toda la Copa Y que metimos siete Está bien, pero para mí Defensivamente Venezuela no fue tan buena Ahora, se sacaron los resultados y se supo sufrir Eso sí, te lo pongo como punto positivo Que otras selecciones capaz que no tenían Por ejemplo, el Vendaval de México Los pelotazos que nos tiró México Con otra selección nos empataban Con esta supimos sufrir Con Osorio y con Ferraresi en la saga central Pero para mí igual no fue buena Entonces, ¿qué quieren que les diga? Yo no voy a ponerlo en figura Porque no destacó tanto Sinceramente lo voy a poner aquí Si hubo un defensa que destacó bastante Fue el que está en figura justamente John Aramburu Para mí la defensa de Venezuela No fue una muy buena defensa Como para llegar a figura Pero sí fue importante Obviamente la Copa América Jordan Osorio para Venezuela Dani Pereira Sinceramente no existe básicamente Porque no jugó nada Le toca el turno a Eric Ramírez Eric Ramírez entró contra Jamaica y hizo gol Yo creo que Eric Ramírez merece estar en recambio Porque si bien no tuvo muchas oportunidades La que tuvo la hizo Y no jugó mal, la verdad Ahora, turno de Tomás Rincón Dentro de recambio y suplente ¿Por qué lo digo? Porque cuando entró de cambio Hizo lo que se le pidió Entró a meter leña A aguantar el partido A meter codazo A quemar tiempo Que es lo que se le pide a Tomás Rincón Últimamente cuando entra A calmar los partidos que están duros En la mitad de la cancha Entonces se podría poner el recambio Pero sinceramente No creo que esté al nivel de Cádiz Ni de Alexander Ni de Eric Ramírez Entonces yo lo pondría suplente Acá me pone mucho recambio Recambio, recambio Bueno, si me dicen recambio Yo lo pongo recambio Pero para mí Va suplente Vamos a ponerlo en recambio Porque esta tier La estoy haciendo yo Pero también la está haciendo el chat Ahora Rafa Romo No hay mucho que comentar Figura De lejos Rafa Romo Para mí Detrás del Tibu Fue el mejor portero De la Copa América Yo tengo una opinión Que lo he dicho muchas veces Que si no es por Rafa Romo En el primer partido Contra Ecuador Jugando Ecuador con uno menos Nos humillan Nos hacen dos y tres goles Llega el partido contra México Romo tapa el penal Contra México Es el que nos da la clasificación A cuartos de final directo Porque ya serían seis de seis Seis de seis puntos Hicimos ahí Nos clasificó Romo A la siguiente fase Básicamente Con Canadá También se vio seguro No fue San Romo Porque tampoco tuvo Que parar tantas pelotas Pero se vio bastante Exigido también Y respondió Como tiene que ser Tapó un penal en la tanda ¿Qué más se le puede pedir? O sea Figura de calle Figurón De hecho creo que figura Le queda corto a Romo Yo creo que hay que hacer otro tier Y poner Romo Un tier de Romo solo Porque la Copa América de Romo Fue una locura Y vamos señoras y señores Con otra figura indiscutida Del torneo Esta si no la discuto con nadie José Salomón Rondón Figura del torneo Para mí Bueno de hecho Para Conmebol Que yo no me fío mucho De los onces de Conmebol Pero ahí tuvieron un buen punto Incluyeron a Salomón Rondón En el once ideal del torneo Salomón Rondón Para mí lo fue Rondón fue En contribución de goles Top 3 del torneo Está James Rodríguez Que hizo un gol Y 6 asistencias Una animalada Está Lautaro Martínez Que hizo 5 goles Top 2 Y está Salomón Rondón Que hizo 3 goles Y una asistencia 4 contribuciones de gol En todo el torneo Salomón Rondón Para mí fue figura indiscutida De este torneo Y ahora vamos con Zavarino No sé Zavarino Yo voy a serle sincero Yo no maté a Zavarino Cuando hizo lo que hizo Pero sinceramente Fue muy flojo Ahora jugó pocos minutos También te digo No jugó muchos minutos Pero lo que jugó Es que ya no por lo futbolístico Incluso hasta por Por las ganas Que se le veían Por el ánimo Que se le veía Por su actitud en cancha No demostró absolutamente nada Y sinceramente Zavarino flojito Muy flojito De hecho Queda eliminado De la Copa América Junto con llegar a Brasil Hace un golazo Bajándose del avión Hace un golazo Recién eliminado Llega al Botafogo Y hace tremendo golazo Y le está rompiendo Hoy en día En el Botafogo Muy top En la liga brasileña De los mejores jugadores Pero con Venezuela Siempre ha quedado Con ese partido De 8 puntos a deber Y esta Copa América No fue la excepción Así que Flojita Copa América De Jefferson Zavarino En eso estamos todos de acuerdo Telasco Segovia Telasco Segovia Para mí entra En la categoría De recambio Si le hubiesen dado Más minutos Yo estoy seguro Estoy bastante seguro Que Telasco Segovia Hubiese podido estar Por lo menos aquí Por lo menos en importantes Pero No fue el caso No comprendí Por qué Si estamos viendo En la Copa América Que el mediocampo Es un punto bajo En Venezuela Telasco Segovia No tuvo más oportunidades Solo jugó contra Jamaica Telasco Segovia Recambio Espero que para la próxima Copa América Se mantenga en ese nivel Y sea titular con Venezuela Figura ya un Telasco Segovia Más maduro Y que en las eliminatorias Tenga más oportunidades Soteldo Soteldo para mí Entre mi top 3 De decepciones De esta Copa América Hay que decirlo Sin ningún tipo de problema Y sin ningún tipo de miedo Jefferson Soteldo Fue una gran decepción En esta Copa América Porque se espera mucho de él Y la verdad Es que no hizo Absolutamente nada Y me disculpan muchachos Por como me estoy expresando Pero a los jugadores Que son buenos Que son referentes Hay que exigirles muchísimo más Y Soteldo fue una Copa América Bastante floja Bastante floja Y más por lo que se espera de él Pasamos con el Tuti Andrade Para mí entra en recambio Entra en recambio Cuando entró contra Jamaica Ese muchacho Se comió la cancha Una madurez futbolística increíble Un IQ futbolístico Una inteligencia para las jugadas De cómo leer las jugadas De lo que pide la jugada Físicamente Para su edad Es un dotado Está muy bien físicamente Puede correte los 90 minutos Sin ningún tipo de problema Como les digo Para la edad que tiene Para mí Entró con mucha madurez Y con mucho criterio El Tuti Andrade Te merece estar en este tier De recambios Y entendiendo también Que será el futuro De la selección también Con David Martínez Junto a Telasco Segovia Y junto a muchos jóvenes Junto a John Aramburu también Pero el Tuti Andrade Fue una locura Pasamos con Wilker Ángel ¿Flojito o suplente? Está entre esas dos Para mí No fue tan flojita Porque es que no jugó Pero el penal que falló Para mí lo termina de lapidar Lo que pasa es que no jugó nada O sea, fue suplente básicamente Nada, yo lo pongo suplente Fue floja la Copa América Pero por el penal que falló Pero yo sinceramente Lo pongo suplente ¿Qué quieren que les diga? Y muchachos Toca el turno De Yángel Herrera Un jugador que previo A la Copa América Le decía No dicho solo por los venezolanos No dicho solo por mí Que saben que me gusta Vender un poco de humo Sino dicho Por otros creadores De contenido De otros países Colombia Uruguay Argentina O sea Era una realidad Que Yángel Herrera Venía siendo Top 3 mediocampistas De Sudamérica En el mundo Lo ponían con Alexis Magallister Y con Fede Valverde Por ejemplo Top 3 Antes de la Copa América Y sinceramente No rindió Absolutamente nada En la Copa América Fue una gran decepción Fue la mayor decepción De Venezuela En esta Copa América La mayor Sinceramente Para mí no O sea Creo que flojito Le queda Muy bien Creo que flojito Le queda muy bien Porque tuvo Peor Copa América Que todos estos Por la vara Que tiene Yángel Herrera Pero si es verdad Que hace tiempo Se le pide un partido 8 puntos a Yángel Herrera Y no lo ha tenido Para mí Yángel Herrera Flojito Y es la mayor decepción De esta Copa América Si tengo que hacer Mi top 3 De decepciones En esta Copa América Te diría Yángel Herrera Soteldo Por ahí también Te pondría Un Miguel Navarro Puede ser Por ejemplo Por lo que se espera Te podría poner Un Sabarino Pero Yángel Herrera Sin duda El más flojo De esta Copa América Hay personas que dicen Que bueno Que Yángel Herrera Tuvo ese Ese mal nivel También se debía A un tema familiar Que la esposa Y la hija No pudieron viajar A Estados Unidos Yo te entiendo Que es un bajón Pero no se justifica Este nivel tan malo Por una cuestión familiar De ese estilo Que está bien Es un bajón Que tu familia No te puede ir a ver En el estadio Pero creo que Eso no justifica El hecho del mal nivel ¿Qué jugadores faltaron Haciendo memoria? Que no recuerdo Faltaron Los arqueros suplentes Que son dos Graterol Y Contreras ¿No? Y ahí serían 25 Y el otro que falta ¿Cuál sería? Que no me acuerdo Claro Faltó Machís Faltó Machís Miren Faltó Machís Bueno Un Darwin Machís Que sabemos Que se perdió Los cuartos de final Por una amarilla Ante Jamaica Para mí Fue algo Bastante estúpido O sea ¿Cómo te vas a hacer Sacar una amarilla Contra Jamaica? Sabiendo que ya estamos Clasificados a los cuartos Pues Para mí Según mi opinión La Copa América De Darwin Machís Fue flojita Pero para mí Machís fue flojito Entonces si estuviese Machís Hacemos esto Ponemos a Machís aquí Así que bueno Así queda la tierna Muchachos Figuras Romo Aramburo Y Salomón Rondón Importantes Eduard Bello El Brujo Martínez Osorio Y Ferraresi Recambios Quiere decir recambios Es que entraron bien De suplentes Cadiz Alexandre González Eric Ramírez Tomás Rincón Telasco Segovia El Tutti Andrade Flojitos Tirando a decepción Yángel Herrera Cáceres Navarro Sabarino Y Soteldo Y ya suplentes Quiere decir que Pues que Casi ni jugaron Wilker Ángel Dani Pereira Que no jugó nada Macún La Cava Que tampoco jugó nada Cinco minutos Y Chancellor Así quedaría La Tierlys Quiero que me dejen En los comentarios Qué les pareció la Tierlys A quién cambiarían Quién subirían Quién bajarían Si les parece que fue muy duro Con un jugador en específico Si les parece que un jugador Lo sobrevaloré mucho Pero yo creo que quedó Una Tierlys Bastante objetiva Que hicimos aquí con el chat Pero bueno Quiero su opinión en los comentarios Que se genere un debate sano Si les gustó el video Que le den un like Si es primera vez que ven Uno de mis videos Se pueden suscribir Los invito Y nos vemos en otro video Chao Chau Chau Chau